Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal Primero que nada, gracias totales por esta guerraza que se acaba de disputar Entre la preselección hondureña versus la preselección uruguaya Se han dejado el todo por el todo, no se han reservado nada de estos dos planes Y pues, nos dejaron un buen sabor de boca Nos dejaron así como que más a la expectativa de lo que va a ser la CWC Y pues, comenzamos Hey, bienvenido nuevamente a un nuevo video Tú que me estás escuchando, tú que llegaste a este canal, tú que estás viendo este video Te invito a que me regales tu like y así pues, me sigues apoyando más Y sigues apoyando al canal Pues, les cuento que hoy día de ayer se inició esta guerra entre la selección hondureña O la preselección hondureña versus la preselección uruguaya Es una guerra amistosa que, como les decía antes, nos dejó un buen sabor de boca Como es una guerra tan grande, o sea, hubo tantos buenos ataques Voy a dividir en dos secciones lo que es este video La parte 1 va a ser mostrando los ataques de la selección hondureña Y pues, la parte 2 va a ser mostrando los ataques de la selección uruguaya Así, pues, es una manera de ayudar a los analistas de cada selección Para que puedan estudiar los ataques y estudiar a las personas que participaron en su guerra Además, para que ustedes puedan ver más plenazos Porque eso, esto fue, esto es lo que fue realmente esta guerraza O sea, es puro pleno Represamos con la selección hondureña Esta es la primera parte del video Esta es la primera parte de lo que es esta guerra O este resumen de guerra de la selección hondureña Contra la selección uruguaya Y pues, comenzamos con un ataque de Ayuntamiento 11 Un plenazo Y pues, el plenazo lo regala nada más y nada menos Que mi amigazo Suárez Decretivo Spur Así es, Suárez se ha tirado en plenazo Empieza con un ataque Con una caminata a la reina Eso de las 6 Lleva por ahí 20 bowlers Y lleva por ahí también algunas brujitas Por ahí, hace poco decían Oh, que las brujitas están demasiado abusadas Que no sé qué Que no, 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 no No, 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 nadie con el deseo Señores Si necesitan atacar Atacen con lo que sea Y en este caso Suárez ha demostrado que es un gran atacante Así mismo lo ha demostrado tanto en el clan de Cretinosburg Como lo está demostrando ahora en la selección hondureña de Clash of Clans Que esperemos vaya a ser un gran papel dentro de lo que va a ser la CWC Como tercera edición Por ahí ya estamos preparando todo Para poder ser parte como youtuber de la CWC Aunque no estoy muy inscrito como youtuber oficial en nuestra selección Pero vamos a estar apoyando la CWC Y al 100%, 100%, 100% Atacen de corazón No, ni modo Así es Esto y seguimos Pues vimos el ataque de Suárez contra Kakaroto Seguimos viendo más pleno que Ayunta 11 Y pues el mismo Suárez No regala otro plenazo Irán Pero es el mismo ejército Sí Pero son diferentes aldeas Esta idea es para que ustedes puedan ir viendo las diferentes aldeas Y pues los diferentes plenazos que se han tirado Estos chicos han dado un spoiler Los chicos de Honduras Y eso que Tuvo que remontar la guerra Realmente casi toda la guerra Tuvo un bajo Por bajo de su rival Aunque con menos ataques Pero se logró remontar a último Minuto La guerra Y bien por ello Ya que viene De participar Contra los chicos de Costa Rica Y no se No le fue tan bien Como lo esperaban Se perdió la guerra Pero ahorita Se vino a recuperar En cierta parte Hay que mencionar Que había algunos de esfuerzos A unos invitados En este momento Para esta guerra Para esta guerra amistosa Pero de igual manera Ya se tiene una base Estipulada Con la cual La selección Va a poder participar En la CWC Y pues Seguimos viendo El atacazo De Suárez Siempre con Su típico Caminata a la reina Por ahí Con su serpinela Lleva Lleva sus 20 Bowlers Y lleva sus 4 Bujitas Para ayudar A limpiar Algunas arqueritas Vemos que Ya hizo el despliegue Ve las arqueritas Para poder Ayudarle Y terminar El ataque Mucho más rápido De marabuena Bien por Suárez Como le repito Este chico Ha demostrado La calidad Que tiene Ha demostrado Que es grande Tanto En la En el clan De Cristino En las diferentes Competiciones En las diferentes competencias Que está Cristino Y pues Ahora Lo está demostrando También En la selección De Clash of Clans Ahora Seguimos viendo Más ataques De Ayunta 11 Contra Ayunta 11 Y le toca A 18 KB Combs Vemos que Lleva Esa caminata También de la reina Lleva Bowlers Y nos lleva Brujitas O sea que Votácte de Bowlers Lleva por ahí Algunos Cuartos gigantes Vemos Va a caer Esa torre de inferno Está haciendo Bastante daño Tanto A las Sanadoras Como a los Bowlers No han caído Ya Cayeron 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 Señores Cayeron Y Se está terminando El tiempo Se está terminando El ataque Y pues sabemos Que es un Plenazo Totalmente Vemos Esos gigantes Que ya Están dorando Tanquear lo suficiente Para que Esos bolicheros Por alrededor De las 6 Puedan Seguir Haciendo destrucción Vemos Esa reina Que todavía Va entera Aunque hubiera Estudado su habilidad Pero Le sobró Aún Un Hechizo De furia Un ataque Muy bueno Por parte De 18K Seguimos 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 Y este video Se va un poquito Grande Se va a ir Grande 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 Porque Porque hay muchos Plenos Créame Que yo Como Estoy haciendo Este recap De esta guerra No se Ni de donde No Me ha costado Mucho 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 Poder Desprimir Que ataque Voy a pasar Y cuales No Porque Para que Son Muy Buenos Actualmente Estamos viendo A otro Miembro De Cretinos Form Este es Jax11 Otro Atacante Muy Muy Bueno Otro Jugador Muy Bueno Lo que Tiene Honduras Y Lo que Tiene El Clan De Cretinos Ur Como Les digo Estos Chicos Pues Por Algo Están Genial En Selección Porque Han Demostrado Tanto En Sus Planes Como En La Liga Que Participado Estamos Hablando De La S De La S La Estamos Hablando De La LH De De La Liga Hondureña De De Sus Clans También Por Ahí Si No Me Me Exibuco También La LH Perdón La LH La Hispana De Guerra Perdón Pues Han Mostrado De En Esta Competencia Que Participado En La Calidad Y Pues Por Eso Está Aquí Han Sido Seleccionados Han Sido Reclutados Para Poder Participar Y Poder Ser Parte De Esta Selección Un Dureña También Hay Que El Momento Para Poder Decirles Gracias Gracias Sinceramente A Todos Y A Cada Uno De Las Personas Que Hacen Posible Que El Canal Siga Adelante Por Que Como Como Hacen Posible Ellos Pues No Simplemente Dejando Sus Comentarios Compartiendo Dando Siempre Like Estar Pendiente De Contenido Que Voy Subiendo Las Personas Que Siempre Están Ahí Apoyando De Alguna U Otra Manera Simplemente Gracias Gracias No Me Así Que Gracias Eternamente Gracias Tales Y Seguimos Viendo Ahora El Ataque De 18 Cagun Contra El Número 5 De La Selección Uruguaya Contra Gonza Cabe Mencionar Que La Pues También Quiero Mencionar Que La Comunidad Uruguaya Tanto Uruguaya Como Argentina Pues Yo Los Aprecio Mucho De Mi Persona Porque Son Es Una Comunidad Que Me Apoyado Grandemente Desde Que Se Permitió Hacer Algunos Resúmenes De La Copa Río De La Plata Pues Hice Muy Buenas Amistades Por Ahí A Los Chicos De Punto Uy Por Ahí Los Chicos De Toque De Queda De Irak También A Los De Buenos Aires 2 La Mano De Dios C Pequeño Tantas Personas Que He Conocido Este 2017 Que Pasó Perdón Y pues Tantas Personas Que Me Quedan Por Conocer Este 2018 Sinceramente Que Con Muchos Clash Clans Vamos A Conocer A Muchísimas Y Empezamos A Ver Ataques De Ayuntamiento 9 Ojo Solo Estoy Pasando Plenos Así Que Me Voy A Saltar Los Ataques De Ayuntamiento 10 Porque No Hubieron Plenos De Ayuntamiento 10 Y Pues Nos Vamos A A Cuantos Ataques De Ayuntamiento 9 Para Terminar El Para Terminar Ya O Finalizar Lo Que Son Los Plenazos Hay Cualquier Cantidad De Plenos De Ayuntamiento 9 Vamos A Ver Si Podemos Ver Algunos No Se Van A Poder Ver Todos Porque Es Exageradamente Grande Vemos Que El Atacante Es Ismael Eiji O Aj Contra Gonza Meledi Gonza Meledi Ok Gonza Meledi Del Bueno También Les voy a comentar Que Como ustedes saben Ya se viene La CWC Eso ya lo sabemos Todos Pero también se viene Un platillo Antes de eso Un platillo Principal Un Apetivo Se viene Se viene Se viene La Copa América De Selecciones Así como Lo escuché Señores La Copa América De Selecciones En La Cual Como Dice El Nombre Como Dice La Competencia Viene Uff Imagínense Ver A Todas Las Selecciones Americanas O Latinoamericanas Competir Por Llevarse Ese Preciado Trofeo Que El Señor Danny Koch Un Saludo A la Distancia El Señor Danny Koch Youtuber Oficial De la Selección Uruguaya Y Capitán De la Misma Así es Pues Él es El Organizador O Uno De los Organizadores De la Copa América De Clash Clans Y Pues Tiene Un Premio Bastante 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 Bueno Un Trofeo Del Cual Será O Llegará A Casa Del Capitán De La Selección Ganadora Y Pues Que O No Sería Que La Selección Nueva Fue Ganadora Aunque Viendo No Puede Emigrar No Tiene Selección Pero Viendo La Calidad De Selecciones Que Se van A Enfrentar Colombia Perú Venezuela Argentina Costa Rica Estados Unidos Esto Esto No Se Pero Va Estar Que Arde O Vale Miren lo Que Me Acabo De Encontrar Aquí Un Pleno A La Altea Del Señor Mauri Celeste Un Saludo Brother Un Saludo Saludo Un abrazo A la distancia A este brother Es otro nivel Otro nivel Muy buena persona Muy buen amigo Se le aprecia mucho Mauri Mucho apoyo Que ha brindado Y pues Así Mauri Es también Uno de los Organizadores Principales De La CWC Sinamente Un Oco Pero Para Que Mucha Ética Mucho Mucho Profesionalismo De parte De él Y eso Es lo Que Se Le Se Uno Se Atreve A A Reflejar A Mirar De las Personas El Profesionalismo Con La Que Ellos Toman Cada Una De Las Decisiones Dentro De Y Pues Eso Como Dio Se Es De Amir Hacia Las Personas Vemos Que Josué Rivera Se Fue Con Un Ataque De Dracolim Si Con Dragones Y Dracolim Vemos Que Está Terminando De Limpiar Vamos A Poner En 4 De Esto Porque Ya Sabemos Que Es Un Plenazo De De Josué Rivera Para La Selección Hondureña De Clash Of Flam Vemos Que Le Y Seguimos Seguimos Voy a Tratar De Poner Algunos Ataques De Bruja Un Ataques De Montafuercos Algunos Ataques Por Ahí De 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 El 33 de la selección hondureña está atacando a Pegasus, ayuntamiento 9 contra ayuntamiento 9, pues que se viene para el canal este 2017, obviamente se viene una locura, les dejaré en video para que ustedes puedan ver todas las competencias que vamos a abarcar, si Dios así lo permite, este primer cuarto de año. Oigan, se viene el torneo argentino de Clasus Clank, se viene... Uy, 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 solo antes de decirle todo de nosotros, imagínense los jugadores o los mejores jugadores clanes de Argentina, que es de donde salen los mejores jugadores que están en la selección argentina de Clasus Clank, enfrentarse entre sí en el torneo argentino de Clasus Clank. Madre mía, como dice Dami, eso va a ser una locura, este ataque es de motapuerco, que lo vamos a omitir, porque ya pasamos uno de motapuerco, vamos a ir viendo por aquí, otro de José Rivera, creo que... Ok, es que este es, es un... un LALUNI, vemos que va a contaminar a la reina y vemos ese dragoncito por ahí, para ayudar al intercambio. Ok, sigo mencionando que se viene en la SLA, se viene por ahí la LHG, cuarta edición, y precisamente al gran al que yo pertenezco, cual que represento, que es TretinoCode, esta va a participar en la tercera o cuarta edición, y no recuerdo bien ahorita, también lo voy a dejar en el video para que ustedes lo puedan ver, y se va a enfrentar a unos clanes que, uuuh, sinceramente, mi condolencia para mis compañeros de clan, se van a enfrentar a muchos clanes muy buenos, muy reconocidos ya en la comunidad, y pues también se van a enfrentar a un clan hondureño, que es nuestro hermano Honduras Clan, ahí se van a dar parejo ahí, ahí va a estar, creo que, aparte de la edición 1, donde solo hay un rostro bastante pesado para esa edición, pero, pero, son pocos los clanes que se estuvieron, porque, creo que el, lo que va a llamar la atención de esta, de esta edición de la LHG, eeeh, va a ser, esta edición donde hay 22 clanes, que se va a repartir en dos grupos de once, y, va a pasar, creo que a los playoff, los primeros cuatro de cada grupo, o sea que va a pasar a los playoff, ocho clanes, de esos ocho clanes, pues va a salir otra nueva edición, y algo así va a ir, creo, no he visto el reglamento realmente, pero, se viene, se viene una locura, mi condolencia para mis compañeros en clan realmente, y pues, a echarle las ganas, a poner el nombre alto de Honduras, ya que también en otra edición, hay otros planes hondureños, como ser los Lobos, como ser el tema Heroes, que por ahí va a estar participando en la, en la edición, en la edición 2, creo, 2 o 3, algo así, por ahí, tal vez logro dejar en el, en el video, eeeh, estas imágenes, tal vez no, no me banean, o no, no, no me, no me reclamo a los chicos de la, eeeh, de la, de la, de la, mi hispana de guerra, pero, va a valer la pena, mostrarles este contenido a ustedes, ups, le dejé por uno, por eso se ve un poquito, pero si, vimos otro plenazo de Josué Rivera, que va a dos Josué Rivera, o sea, estos dos ataques, fueron plenazos, 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 seguimos viendo, vamos a ver si por aquí hay otro ataque diferente, a lo que hemos visto actualmente, siempre hay ataques de brujitas, por parte del gran, Don Teca, Don Teca, otro jugador, de cretinos, pues, estos chicos de cretinos, han aportado bastantes jugadores, así como Honduras Clank, así como Eternos Heroes, y pues, lastimosamente, faltan los de, de Kiranos H&M, lastimosamente, como ya se retiraron, ya son puestos quemados, o sea, por ahí, pero hace poco vimos que, que publicaron ellos, que estaban volviendo el vicio, de Clasius Clank, estaban volviendo a, a ganar guerras, enhorabuena por ellos, los esperamos pronto, para que seguro, y sea parte, nuevamente, de la comunidad hondureña de Clasius Clank. Bueno, sigo mencionando las, 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 las competencias en las que voy a estar transmitiendo, ya les dije, eh, Copa América de Clasius Clank, eh, CWC, SLA, LHG, se viene también el torneo argentino, y, por último, la sexta, creo que, si no me equivoco, fue la última, que hace poco me acaban de invitar, y, pues, es un honor, para mí, nunca había estado, eh, dentro de esa comunidad, de la comunidad tica, la comunidad pura vida, la comunidad costavicense, de Clasius Clank, y, pues, me invitaron a la tiquicia cup, a la tiquicia cup, me invitaron a poder ser youtuber, de, de esa, de ese torneo, y, pues, muchas gracias, a ellos, por la invitación, y, claramente, vamos a estar ahí, ya, creo que, si no me equivoco, voy a estar transmitiendo ahorita, un nuevo overlay, que, lo usaré, para la transmisión, o lo resumen, los recaps, de, las guerras amistosas, entre selecciones, y, pues, tal vez, logramos hacer, un nuevo overlay, para poder, eh, estrenarlos, en esa, en esa competencia, que es la tiquicia cup, así que, señores, y, ya, se nos ha hecho un poquito, largo el video, está viendo un ataque de Julio Lowe, contra David R, recuerden que, esta guerra, se va a dividir en dos videos, voy a hacer dos videos de esta guerra, porque, si ustedes pueden ver, no, apenas voy por el número, en el día número 20, de Honduras, y, todavía, faltan, eh, más aldeas que ver, y, hay muchos plebos, entonces, no, no me va a dar el tiempo, voy a hacer un video, de una hora, totalmente, y, para poder terminar, de ver, todos los buenos ataques, que se hicieron, a la comunidad, así que, creo que, con este ataque, en el que me quedare, ya, para poder, eh, empezar a subir, lo que es, eh, también, resumen, de, de, por parte, de los ataques, de, Uruguay, así que, señores, ni más ni menos, yo me voy despidiendo, ya, simplemente, como les dije antes, gracias, gracias por todo el apoyo, eh, mucha suerte a los planes, enhorabuena, por las dos elecciones, que demostraron un gran nivel, en esta guerra amistosa, y, pues, enhorabuena, a todos los, organizadores de los planes, los capitanes, y, pues, aún más, felicitaciones, a los organizadores, de la CWC, que, como pueden ver, está, está, está traiendo mucho auge, está haciendo mucho ruido, esta copotencia, y que todo el mundo, quiere participar, así que, ni más ni menos, eh, yo me despido, recuerda, que si les gustó el video, si te gustan los contenidos, te invito a compartirlo, te invito a dejar tu like, y tu comentario, y, qué tipo de ataque, quieres que pase en el canal, qué tipo de cosas, quieres que haga en el canal, con gusto lo hago, obviamente, en directo, por los métodos de la estudiación, pero, tú mandas el canal, tú decides, qué quieres ver, y, si quieres alguna guerra amistosa, alguna guerra, un evento especial, pues, invítame, invítame a participar, y yo, con gusto, hago el rojo, señores, señoras y señores, muchas gracias, yo me despido, yo soy Kyo, hasta la próxima, chao. Chau. Chau.